¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Vámonos de una vez a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Evangelio de Marco capítulo 14 desde el versículo 13 en adelante Evangelio de Marco capítulo 14 desde el versículo 13 en adelante Le invito gentilmente, con tranquilidad, busque su Biblia, acompáñenos en la lectura Versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro Estaremos escudriñando la palabra de Dios porque allí hay vida eterna El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará Así que vamos con la lectura, todos juntos a estudiar la palabra de Dios Hermano Lester Noriega, por favor Y envió dos de sus discípulos y les dijo Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua Seguidle Y donde él entrare, decía el señor de la casa El maestro dice ¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto Preparado para nosotros allí Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho Y prepararon la pascua y cuando llegó la noche vino él con los doce Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían Dijo Jesús De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar Entonces ellos comenzaron a entristecerse Y a decirle uno por uno ¿Seré yo? Y el otro ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo Uno de los doce El que moja conmigo en el plato A la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él Más Hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracia Hemos leído tu palabra Háblanos en esta mañana en la voz del pastor Ali Y los hermanos que nos acompañan En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria es para el Señor Institución de la cena del Señor Aquí estos versículos quiero ir primeramente a lo que dice el texto acá Nos habla de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura Dice acá el primer día de la fiesta de los panes sin levadura Y esa misma fiesta dice que era cuando sacrificaban un cordero de la pascua Nosotros sabemos que esto es profético Lo hizo Moisés El pueblo lo sigue celebrando Y es algo profético Era una señal Una historia anticipada De lo que iba a suceder Con un cordero que vendría a la tierra Juan el Bautista lo dijo He aquí el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Apocalipsis dice Que Jesús es el cordero Que fue inmolado Desde antes de la fundación del mundo Fue provisto ese cordero Jesucristo es ese cordero Y la palabra del Señor Nos dice que digno es el cordero Digno es el cordero Entonces para nosotros ahora Celebrar la pascua Esta fiesta Es Cristo mismo Pablo dice en su carta Que Cristo es nuestro cordero Pascual Cristo es nuestro cordero Ya no hay necesidad De matar más cordero Cristo fue el cordero Inmolado desde antes De la fundación del mundo Dice que como oveja Fue llevado al matadero Jesucristo es ese cordero Y es nuestro cordero Pascual Ya no hay necesidad De estar buscando Corderitos Ya tenemos un cordero Sin mancha Que fue inmolado Provisto Por nosotros Ahora El pueblo hebreo Tenía que celebrar Esta fiesta Y los discípulos Le preguntaron a Jesús Donde vamos a celebrar La pascua Jesús mandó A dos de sus discípulos Uno de los evangelios Registra Que era Pedro Y Juan Ahora Esta celebración Para nosotros Ahora Cada vez que tomamos La santa cena Estamos celebrando La pascua Y celebrando Que Cristo Es nuestro cordero Pascual En eso estamos Claro Cristo Es nuestro cordero Pagó el precio Murió por nosotros Fue sacrificado Por nosotros Pero hay Tres cosas Importantes Que yo quiero Aplicar Acá en estos Versículos 13 14 15 Hay tres cosas Que quiero Aplicar A nuestras vidas O que debemos Aplicar A nuestras vidas Dice que Jesús Los envió Lo primero que Encontramos aquí Es que hay una dirección Dada por Jesús Jesús le da una dirección A sus discípulos Nosotros como discípulos Del Señor No podemos caminar Bajo nuestra propia dirección Tenemos que caminar Bajo la dirección De Dios Dice que Jesús Envió dos de sus discípulos Y les dijo Cuando dice que les dijo Es que les dio Intrusión Jesús Les dio Intrusión A estos dos discípulos Y esta parte Es importante Todo aquel Que es llamado Todo aquel Que es discípulo Del Señor Todo aquel Que es hijo de Dios Debe caminar Bajo dirección De Dios Y es importante Aplicar Este principio Esta verdad Porque Jesús Llamó a estos dos Y los envió Con una dirección Precisa El Dios Que nos llamó Nos da dirección Y nosotros Tenemos que caminar En esa dirección Como se lo dijo A Josué No te apartes A diestra Ni a siniestra Esto es importante A veces La gente pregunta Ustedes son derecha O son de izquierda Nosotros somos De Jesucristo Porque ni nos apartamos A la derecha Ni nos apartamos A la izquierda Vamos bajo Una dirección Divina Entonces Que maravilloso Es saber Que Jesús Les da una dirección Y ellos van En esa dirección Que importante Es caminar Bajo la dirección De Dios El libro De Romano Dice Que los que son Hijo de Dios Son guiados Por el Espíritu De Dios Y así como Aquella estrella Guio aquellos reyes Hoy el Espíritu Santo Nos guía Y nosotros Debemos caminar Bajo la dirección Divina Cuando tú caminas Bajo la dirección Divina Vas a tener Cosas muy importantes Una de ellas Es que vas a estar Protegido Cuando tú caminas Bajo dirección De Dios Vas a estar Protegido Segundo Cuando tú caminas Bajo dirección Divina Tú vas a tener Provisión Se recuerdan De Elías Elías Está allá En aquel arroyo Y el Señor Se secó el arroyo Elías pudo haber Orado Para que el arroyo Volviera a tener agua Elías podía haberlo hecho Pero ya el tiempo En el arroyo Se terminó Y el Señor Le está dando Otra dirección Y es que vaya Zareta de Sidón Y Elías Se mueve En la dirección Divina Que importante Es moverse En la dirección Divina Jesús le da Dirección A estos dos discípulos Él los manda Él les da Intrusión Nosotros tenemos Que movernos Bajo la Intrusión Divina Cuando nosotros Caminamos En esa Intrusión Vamos a tener Protección Y vamos a tener Provisión Recuerdan Elías Llega a Zareta De Sidón Allí viene La provisión De Dios A través De una De una Mujer Viuda De una Mujer Viuda Que no era Una viuda Millonaria Y aquí hay algo Importante Es que cuando Tú caminas Bajo dirección Divina Tú tienes que Matar el Orgullo En tu vida Para que tú Puedas Obedecer Las intrusiones De Dios Tienes que Matar El orgullo En tu vida El orgullo Tiene que Morir Lo notamos En Elías Elías Pudo haberle Dicho a Jehová Señor Mándame Al rey O mándame Ante Al gobernador Ante El alcalde Pero el Señor Lo mandó Ante la Viuda De Zareta De Sidón Una mujer Viuda Que lo que estaba Cortando leña Pero ahí estaba Su bendición Que maravilloso Es que cuando Tú no ves Nada De repente Dios te mandó Por un campo Un lugar Un barrio Donde tú No ves Nada Donde quizás Estás viendo Es una Señora mayor Viuda Cortando leña Pero ahí está Tu bendición Ahí está Tu provisión Cuando tú te mueves En la dirección divina En la intrusión divina Tienes protección Y tienes Y tienes Provisión divina Los discípulos Van bajo Una intrusión divina Van bajo Una dirección divina No van bajo Su propia dirección Como Jonás Jonás recibe Una dirección de Dios Pero él entonces Se mueve En su propia dirección Hay mucha gente Que Dios le da una intrusión Y ellos van Y toman otra Intrusión Dejan la divina Ahora dice aquí El pasaje dice Y les dijo Y a la ciudad Y os saldrá Al encuentro Un hombre Que lleva un cántaro De agua Aquí quiero Compartir contigo Algo importante Lo primero Es que debes ir Bajo dirección divina Bajo instrucción divina Y vas a tener Protección y provisión Pero lo segundo Que te quiero compartir Es que cuando tú te mueves Bajo dirección divina Van a suceder Escúchame esto Van a suceder Cosas inusuales En tu vida ¿Por qué digo Que cosas inusuales? Sabes que no era normal En aquel tiempo Un hombre con un cántaro Normalmente las mujeres Eran las que cargaban Los cántaros Pero aquí Pero aquí el Señor Le está diciendo Que van a encontrar A un hombre Que van a ver Un hombre Que lleva un cántaro Y a él Tienen que seguirlo Eso era algo inusual Yo creo que llegó El momento Cuando tú te mueves En la dirección divina Vas a ver En tu iglesia Vas a ver En tu ministerio Vas a ver En tu vida Cosas inusuales Cuando digo Cosas inusuales Cosas que no estabas Acostumbrado a ver Cosas que tú Nunca habías visto Vas a comenzar A verla Lo normal era Que una mujer Llevar un cántaro Así como la samaritana Las mujeres Eran las que cargaban Los cántaros Pero en esta historia En esta intrusión divina En esta dirección divina Jesús dice Que van a ver A un hombre Que lleva un cántaro Eso era algo inusual Lo inusual Dios hace lo inusual Escúchame esto Cuando tú te mueves Y obedeces Y eres obediente Y te mueves En la intrusión divina En tu vida Van a suceder Cosas inusuales Cosas inusuales Van a pasar En tu iglesia Dije Cosas inusuales Van a suceder Cosas inusuales Van a suceder En tu ministerio En tu vida En tu matrimonio Cosas que tú No habías visto Van a comenzar A suceder Cosas que parecen Imposibles Porque lo normal Era una mujer Con un cántaro Pero ver a un hombre Con un cántaro No era normal Era algo inusual Y esto nos está hablando De lo inusual Que va a suceder Cuando tú te mueves Bajo la dirección Del Dios divino Cosas inusuales Van a pasar Van a suceder En tu vida Milagros inusuales Concentraciones inusuales Cosas inusuales Van a suceder Aleluya Esto es maravilloso Y dice Un hombre Que lleva un cántaro De agua Seguirle Es la intrusión Seguir Es su inusual Verso 14 Dice aquí Y donde Donde entrare Decía el señor De la casa El maestro dice Donde está el aposento Donde debe comer Mi pascua Con mis discípulos El verso 15 Dice Y el os mostrará Un gran aposento Alto Ya dispuesto Preparar Para nosotros Allí Ya dispuesto Y aquí viene lo tercero Es que Cuando Tú te mueves A su dirección divina Del maestro Bajo la intrusión En obediencia Porque para eso Hay que ser obediente Y matar el orgullo En nuestras vidas Entonces Suceden cosas inusuales Pero lo tercero Es que te vas a encontrar Con cosas que ya Están dispuestas Sé que he dicho Esta palabra otras veces Pero quiero decirla de nuevo Cuando tú te mueves A su dirección divina Vas a encontrar Cosas que están Preparadas para ti Y eso lo vemos A lo largo de la escritura Cuando Dios Escoge a Saúl Como rey Y llega allí A donde está El vidente Samuel Ya Dios le había dicho A Samuel Que Saúl iba a llegar Un día antes Que llegara Saúl Ya Dios se lo dijo A Samuel Y aparte de eso Dios le dijo Prepárale un lomito Que esté ahí listo Para cuando llegue el ungido Entonces Ya ese lomito Estaba dispuesto Estaba preparado Hay cosas que están Preparadas Lo vemos en el ministerio De Cristo En la tierra Cuando Jesús Mandó a buscar El asno Ya estaba preparado Hay muchas cosas Que el Señor Ha mandado hacer Y hay cosas Que ya están listas Preparadas Sabes que dice La escritura La escritura dice Que cosas que ojo no vio Ni oído nunca oyó Ni han subido a corazón De hombre alguno Ni nadie se las ha imaginado Son las cosas Que Dios ha preparado Para los que le aman La palabra preparado Es cosas que están dispuestas Dispuestas para aquellos Que aman al Señor Para aquellos que le aman San Pablo dice Que él 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 Preparó de antemano Buenas obras De antemano Para que anduviésemos En ellas Hay cosas que están preparadas Hoy En la reunión Para ti Hay cosas que están preparadas Mañana en la gran concentración Para ti Hay cosas que van a suceder Esta semana Que están preparadas Para ti Hay cosas que vienen Que están dispuestas Que están listas Que están allí Que pronto Pronto van a suceder Dios Dios Yo declaro Sobre tu vida Que los meses Que faltan Para terminar el año Dios te va a sorprender Con cosas buenas Con cosas inusuales Vas a ver el hombre Con el cántaro Con la bendición Con la provisión Vas a ver la dirección divina Vas a ver cosas Que Dios tenía listas Preparadas para ti Cuando la escritura dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Es que hay cosas grandes Y ocultas Que ya están listas Que ya están preparadas Que están esperando Aleluya Están esperando por ti Pero tan solo Camina 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 En la dirección divina Camina En la dirección divina Y las vas a encontrar Si tú avanzas Bajo la dirección de Dios Te vas a encontrar Con esas cosas Que Dios tiene listas Que Dios tiene preparadas Que Dios las tiene para ti Dios te tiene la gente Que te va a ayudar Los obreros Que te van a ayudar Con las congregaciones Dios te tiene Los músicos listos Dios te tiene Todo listo Dios te tiene Preparado todo La gente que te va a ayudar A construir el templo La gente que va a financiar Tu ministerio La gente que va a orar Por ti La gente que va a sembrar En ti Dios te tiene Las cosas ya listas Preparadas Tan solo tú Camina En obediencia Y vas a encontrar Hubo una gran mujer De Dios Que cada vez que ella Oraba Esta mujer Ya murió Cátira y Culma Ella siempre Ella contaba Y decía Cuando oraba Iba a ministrar Ella decía Vengo de estar En la presencia De Dios Y vi los aposentos De Dios Los galpones De Dios Y dice Están llenos De regalos Y de cosas Que están listas Preparadas Para ti Hay cosas buenas Que Dios Ha dispuesto En este día Hay muchas cosas buenas Entre ellas Entre ellas una unción mayor Entre ellas una gloria mayor Entre ellas un poder mayor Aleluya Pues la Biblia dice Que la senda De los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Te vas a encontrar Con cosas inusuales Que Dios tiene listas Que Dios tiene preparadas Los discípulos Siguieron a aquel hombre Preguntaron El maestro dice Y aquel hombre Señaló el aposento Ya estaba dispuesto Ya estaba listo El Señor Va a poner la persona Que te va a señalar Y te va a decir Ya el aposento Está listo Ya el sonido Está listo Ya los bloques Están listos Ya el cemento Está listo Ya todo Ya eso está listo Aleluya Tan solo cree Y camina en obediencia Y te van a alcanzar Todas estas bendiciones Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Amén Gloria a Dios 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 Que toda la gloria Sea para el Señor La institución De la cena Del Señor Hoy en día Nosotros seguimos Practicando La santa cena Y la hacemos El primer domingo De cada mes Y el Señor Siempre sorprende Nos sorprende En una oportunidad Estuve en un país Y nos invitaron A tomar Hermanos Queremos que nos acompañen A tomar la santa cena Y bueno yo Conjunto con nosotros Hermanos que andaban conmigo Nos fuimos para allá Y estamos allí De rodillas Orando Ahí Señor Aquí estamos Dios mío Practicando la santa cena Que tomaste con los discípulos Que estuviste en medio de ellos Y estamos allí En la santa cena Cuando de repente Me tocan el hombro Para darme el vasito Y el pancito Con el que practicamos La santa cena Hermanos Me sorprende Que me trajeron Fue un tremendo vaso De jugo de uva Y un pan grandísimo Cuando yo veo esta broma Yo muchacho Esto no se ve en Venezuela Decía yo Y como hago para comérmelo Porque en Venezuela Es un vasito Y un pedacito Y está trae Y listo Se acabó No Ahí nos dieron Un tremendo pan Aquí en Guanare Se le conoce Como el pan de Jehová Un pan grandote Pero lo picaron así Nos dieron un tremendo pan En oriente le dicen Pan de leche Y un tremendo vaso De jugo Oye que mano Nos tuvimos que comer Toda esa cosa hermano Y dale para casa Con ese estómago lleno Pero acá el Señor Manda a los discípulos A un lugar Y van a encontrar Un aposento El verso 16 dice Fueron sus discípulos Y entraron en la ciudad Y hallaron como les había dicho Primero El Señor no anda improvisando El Señor siempre tiene Todo bajo control Las cosas preparadas Ya el pastor Ali hizo mención Que así como Cuando le dijo Vayan y busquen El asnillo Vayan y busquen El pollino Lo van a encontrar Amarrado así Junto al camino Así lo encontraron ellos El Señor no anda improvisando El Señor tiene las cosas Preparadas para nosotros Dice Y se fueron sus discípulos Y entraron en la ciudad Y hallaron como les había dicho Y prepararon la Pascua Prepararon la cena Una de las cosas Que nosotros debemos aprender Iglesia del Señor Pueblo de Dios Es que no podemos dejar Para mañana Lo que tenemos que hacer hoy Si el Señor nos mandó Hoy A preparar la Pascua A preparar la cena En este caso A los discípulos Le dijo Vayan Y lleguen a ese lugar Y preparen la Pascua Ellos llegaron Y no se sentaron A verse las caras No se sentaron A conversar No se sentaron A platicar De ninguna manera Ellos pusieron manos A la obra Empezaron a preparar La Pascua A preparar la mesa A acomodar la silla A trabajar Ellos estaban trabajando El Señor en todo momento Nos enseña Que nosotros debemos Estar trabajando Laborando La miez es mucha Los obreros son pocos Y nosotros como obreros Tenemos que estar Estrabajando Porque pronto va a venir El dueño de la viña Pronto va a venir El Señor de la miez Y nos va a encontrar Y si nos encuentra Tirando pereza Nos encuentra echando Flojera Ay Dios mío Que va a hacer De nosotros Pero si nos encuentra Trabajando Si nos encuentra Haciendo así Vamos a ser Bienaventurados Cuando el Señor Venga y nos encuentre Haciendo así Así como Trabajando hermano A tiempo Y fuera de tiempo Para el Señor No tiene tiempo Siempre hay que estar Trabajando El Señor cuando venga A buscar fruto En nosotros Tiene que encontrarlo Recuerda La higuera estéril Él fue a buscar fruto Y no encontró Fruto en ella No la encontró Fíjese Él vio En la higuera Y a lo mejor La vio Llena de hoja Floreciente Y es que hay muchas personas Que tienen hojas Por todos lados Pero no tienen fruto Se ven bonito De lejos Pero cuando están cerca Uno se da cuenta Que no tienen fruto Esas son las que se le conocen En el ejército Puro pote y humo Buchi pluma Cuando ya está listo No encuentran nada Que el Señor No nos encuentre Haciendo así Que cuando Él venga De nosotros estemos Nos vea trabajando Nos vea con frutos Y con buenos frutos No con cualquier frutito No con buenos frutos Frutos que Él pueda decir Este es mi siervo Mi Hijo amado En el cual tengo complacencia ¿Por qué? Porque nos está encontrando Que estamos trabajando Fueron sus discípulos Y entraron a la ciudad Y hallaron como les había dicho Y prepararon la Pascua Vino Y cuando llegó la noche Vino Él con los doce Se fija Jesucristo llegó Y cuando llegó al aposento ¿Qué encontró en el aposento? Todo listo Todo estaba preparado Pueblo de Dios El Señor Siempre nos insta A estar preparado A estar listo Que cuando Él venga Ya nosotros estemos listos Para volar en la presencia Del Señor Para recibirlo en los aires Que ya estemos preparados Cuando llegó la noche Vino con los doce Y cuando se sentaron A la mesa Esto es lo que nos gusta A nosotros Los caballeros Cuando llegamos del trabajo Que la esposa nos diga Ya te sirvo Ya te sirvo Ay Uno se sienta a la mesa De una vez a disfrutar Y cuando se sentaron A la mesa Mientras comían Jesús dijo De cierto os digo Que uno de vosotros Que come conmigo Me va a entregar Un proverbio dice Que cuando te sientes A la mesa Con tu vecino Con tu amigo Pon un cuchillo En tu garganta Ay Dios mío Aquí el Señor Estaba demostrando Que conforme a la profecía Uno de los que estaban allí Le iba a entregar Tenía que entregarle Conforme a la profecía Mire pero que ese No sea ni usted Ni sea yo Que eso le caiga a otro Dios mío Que Dios nos ayude Nosotros tenemos que serle Siempre fiel al Señor Él tiene los ojos puestos Sobre los fieles De la tierra Sobre los fieles Si tú eres fiel El Señor tiene los ojos Puestos sobre ti Si yo soy fiel El Señor tiene los ojos Puestos sobre mí Así que Así como la escritura Se tenía que cumplir Dice Uno de los que está A la mesa Que come conmigo Me va a entregar Más adelante Usted se va a dar cuenta Quien era ese Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Queremos en esta mañana En los matutinos Darles la bienvenida Muy cordial Al presidente Y fundador De la obra Luz del mundo Doctor Jaime Van Puerta Que arribó En el día de ayer A la ciudad de Guanare Juntamente con Nuestro director nacional Juan Rafael Luque Y su familia Y el valiente equipo Cristo sana Que le ha acompañado Durante todo este mes de agosto Y que nos preparamos Porque ya falta un día Mañana Estaremos en esa gran actividad Como es el cierre total De estas cinco ciudades Que fueron visitadas Por el Señor Pero que en Guanare Las cosas son Algo inusual Algo que no se vio En las otras concentraciones Y es algo poderosísimo Así que ustedes por favor No se lo pierdan Continuando En la enseñanza Preparación para la Pascua Ya lo decía nuestro hermano Ali La Pascua Era una Una tradición O no digamos tradición Algo ordenado por el Señor Porque Cristo es nuestra Pascua En el día de hoy Pero recuerde Que el pueblo de Israel Para salir de Egipto Tuvo que celebrar la Pascua Al cordero Pascual Colocar la sangre Allá en los dinteles Porque Venía la muerte De los primogénitos Entonces Lo estableció Moisés Para decir Que como murió Aquel cordero Y lo sacrificaron Familias pobres Y colocaron por fe En los dinteles de la puerta Para que el ángel De la muerte Pasase y no le hiciera daño Hoy en día Ese cordero Pascual Que es Cristo La ira de Dios Se revelará Se tirará Contra la humanidad Y solamente Cristo En nosotros Nos puede salvar Y aquí Jesús envía A sus discípulos Vayan Van a conseguir Un hombre Cargando un cántaro Fueron allá Y están Seguidos a la mesa ¿Sabe que el primer pecado Entró por la comida? Cuando la mujer Llamada Eva Cayó en la tentación Y comió del fruto Prohibido ¿Sabe que Jesucristo Cuando estaba en Cuarenta días de ayuno El diablo El diablo La primera prueba Que le presentó Le dijo Dile estas piedras Que se conviertan En pan Ahora venimos Otra vez El pecado del hombre A través de la comida Están todos sentados A la mesa Que cena tan diferente Todos están reunidos Un cuarto Que el Señor Lo ha preparado De antemano Están los doce discípulos Las horas de la noche Están viniendo Se acercan Los momentos Más emocionantes Que pueda recordar La historia El momento En que el corredor De la pascua Va a dar su vida Está con los doce discípulos Aquellos que le acompañaron Aquellos que vieron Los milagros Aquellos que oyeron Sus enseñanzas Están todos Allí sentados Y de pronto Jesús les dice Uno de vosotros Me va a entregar Uno de vosotros Que come conmigo Aquí de los doce Me va a entregar Hay gente Que no le gustan Profecías Palabras proféticas Fuertes Pero Jesús La estaba diciendo Estaba anunciando Su muerte Él siempre decía Yo voy a morir Me van a Voy a dar mi vida Me van a golpear Me van a escupir Seré despreciado Pero al tercer día Resucitaré ¿Sabe lo que suscitó La palabra Cuando Jesús dijo De cierto De cierto De cierto Dios digo En la última cena Que uno de vosotros Que come conmigo Me va a entregar ¿Sabe que uno de ustedes Me va a entregar? Dice el versículo 19 Que es el que me corresponde Entonces O sea Los doce discípulos Ellos comenzaron A entristecerse Y a decirse Uno por uno Seré yo Y el otro Seré yo Hermano Que barbaridad Los doce discípulos Estaban pensando ¿Será que soy yo Señor? O sea Lo que no es tener firmeza O sea Lo que es una tentación Cada uno se miraba Para ser yo Hasta juda Puso la cara así Ah Seré yo Claro que eres tú bandido Porque el Señor Sabía quién era Pero el Dios Estaba haciendo Para que la gente Hay oportunidad Para todo Usted Dios no quiere que Todos se van a ir Para el infierno Seré yo Seré yo No El Señor quiere que todos Partamos al arrepentimiento Pero todos dijeron Seré yo Seré yo Hasta juda Está usted comiendo Y está con el pan aquí Está comiendo Está tragando Uno de ustedes Me va a entregar Es la última cena Por eso Jesucristo Dijo El que yo estoy A la puerta Y llamo El que El que me aceptare Y abriera la puerta De su corazón Yo entraré a él Y cenaré con él Porque fue la última comida Y es la última comida Que nos comemos En este mundo Para ir al encuentro Con el Señor Seré yo Seré yo Dice el versículo 19 Él Respondiendo Le dijo Es uno De los doce O sea No son los doce Es uno solo Es uno de los doce Y Jesús Da una descripción Dice El que moja Conmigo En el plato El que moja Conmigo En el plato ¿A usted tipo Era pasado? Ajá Dice que el Señor En la parábola De los labradores Dice Ahora les enviaré A mi hijo Porque Tendrán Respeto De mi hijo Hermano Tiene que tener Una confianza Mucho A mí llega Dice Me mete La mano En el plato No le doy Una bofetada Pero lo reprendo Primero porque Me está comiendo Mi comida Y segundo Por maleducado El Señor El que mete Conmigo El pan En el plato Ese Es El que me ha De entregar Y todos lo oyeron Y Judas Lo oyó Y no Era el que metía El pan En el plato Del Señor Eso significa Hermano No tomar en cuenta La palabra Profética De Dios Porque todo Era profecía Si nosotros Menospreciamos La palabra Todo lo que Cristo habló De los cuatro Evangelios Que son el mensaje Completo De salvación De condenación Y nosotros Menospreciamos Este plato Suculento Que Dios tiene Para con nosotros Las cenas Del Cordero Donde estaremos Con el Señor Y no respetamos Su palabra Nos estamos Estamos metiendo El pan En el plato Hay que tener Mucho cuidado Y termino Con esto A la verdad El hijo del hombre Va Según está Descrito De él Mas Hay Hay de dolor Mas Hay De aquel hombre Por quien el hijo Del hombre Es entregado Allí estaba Judas Judas Estaba escuchando Las palabras De advertencia De Jesús Lo que estaba Hablando El que Mete el pan Conmigo En el plato Mas Hay de aquel Que haga estas cosas Bueno Le fuera A ese hombre No haber nacido A mi no me Extrañaría Que mientras Jesús Estuviera diciendo Estas palabras Su mirada Penetrante Estuviera mirando Como se dice En los ojos De Judas Más Más Le valdría Aquel hombre No haber Nacido Porque esta palabra No se puede Menospreciar Este pan De vida No podemos Permanecer Indiferente El cielo Y la tierra Pasará Mas su palabra No pasará Es el momento De apercibirnos La palabra De Dios Corre a través De la televisión De la radio De casa En casa De ciudad En ciudad Hablando Este poderoso Evangelio Que Cristo Vuelve a la tierra Por segunda vez Nosotros tenemos Que respetar Esta palabra Cuando se está Predicando No podemos Estar con un celular No podemos Estar hablando Con la gente Tenemos que Estar pendiente A la palabra De Dios Para que usted Coma con nosotros En las bodas Del Cordero Dios le bendiga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Versículo 22 Mientras comían Jesús Tomó pan Y bendijo Y lo partió Y les dio Diciendo Tomad Esto Es mi cuerpo Y tomando La copa Y habiendo Dado gracias Le dio Y bebieron De ella Todos Cuán tremendo Es nuestro Señor Jesucristo Pues cuando Fue A A tomar el pan Lo bendijo Hay personas Que cuando van A tomar el pan O cuando van A comer En sus casas Ni siquiera Le dan las gracias Al Señor Por el pan Nada de eso Ni siquiera Se acuerdan De darle las gracias Al Señor Que están comiendo Ahora cuando Viene la preparación De la cena Del Señor Todo El Señor Lo organiza Todo lo Da la orden A los discípulos Para que Para que Tengan Todo preparado Para la cena Del Señor Ahora Lo que hay que ordenar Y lo que hay que preparar Es el corazón Como está su corazón Será que está dispuesto A tomar la cena Del Señor Tendrá usted Una raíz de amargura Contra su hermano Estará usted Bien ante la presencia Del Señor Para tomar la cena Del Señor Usted tiene que Reconocer Tiene que Automedicarse Usted Mismo Para ver si usted Está en condiciones Para no pisotear La sangre del Cordero De Dios Para no Comer el pan Ni beber la copa Indignamente Porque Juicio Come Y bebe para sí Ahora bien Si nosotros Nos examinásemos ¿Verdad? Y reconocemos Nuestra falta Reconocemos nuestros errores Podemos comer del pan Así también de la copa Pero lamentablemente Judas No pudo discernir Porque su corazón Estaba podrido Su corazón Estaba Pues lamentablemente En tinieblas Y eso no lo hacía Él Ver lo que Él estaba haciendo Sino que Él hacía las cosas Por hacerla Bendita sea la gloria Del Señor Ahora Cuando Judas Toma El pan Y toma también De la copa Se le mete el diablo Que el Señor Lo reprenda Por eso Que mientras comían Jesús tomó el pan Y lo bendijo Cuán importante es bendecirlo Y los dio Y les dio a sus discípulos Lo repartió A cada uno Y le dijo Come Este es mi cuerpo Que por vosotros Mire fíjense lo que dice Y dijo Toma Come Este es mi cuerpo Y tomando la copa Habiendo dado gracia Después que dio gracia Les dio De beber A todo Come Este es mi cuerpo Y sabe Cuando La palabra de Dios dice Toma Este es mi sangre Era la sangre Del cordero de Dios Que había derramado En la cruz del Calvario Por eso Que dice su palabra Hace esto Todo el tiempo Hace esto En memoria de mi Así que ya por ahí Tenemos una pregunta Y ya le vamos a dar La respuesta De esa pregunta Así que Dios te bendiga Y Dios te guarde Gloria a Dios 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 Muy buenos días Que Dios me les guarde Que Dios me les bendiga Para mí Una bendición Estar En esta mañana Aquí Mi nombre es Enrique Luis Gallardo Evangelista del Señor Vengo en representación De la misión 40 Obedeciendo primeramente A Dios Y luego a mi hermano Clemente Guedes Que Dios me lo bendiga Ok A mi me toca La intervención mía En el verso 24 Y el verso 25 Dice así en el nombre Del Padre Hijo Espíritu Santo Y les dijo Esto es mi sangre Del nuevo pacto Que por mucho Es derramado De cierto Os digo Que no beberé Más Del fruto De la vid Hasta aquel día En que lo beba Nuevo En el reino De Dios Bendito sea Dios Para siempre Que linda Y hermosa palabra Nos dice el Señor En esta mañana A cada uno de nosotros Que estamos hablando De esta maravillosa palabra Donde nos dice Institución De la cena Del Señor Es una enseñanza Para cada uno De nosotros Y una reflexión También hermano Estaba diciendo El hermano Que intervino Ante de mi persona De que el que hace esto Indignamente Come Y bebe juicio Para sí Imagínese usted Lo que es un juicio Para una persona Hermano Cuando una persona Ha cometido un hecho Delectivo Y está frente A un tribunal Y el juez Le dice Usted ha sido Llamado a este tribunal Porque se le ha Declarado culpable De los delitos De homicidio Intencional Con alevosía En primer grado Yo me imagino Que esa persona Debe quedar ahí Parapléjico En esa silla Y cuando le dice Usted ha sido Juzgado por este tribunal Y ha sido sentenciado A 28 años de prisión Con 15 días 3 meses Hermano Rematado Ya está con segundo Hermano Eso es fuerte Ahora El juicio de Dios Para con la persona Cuando hace esto Indignamente Es más terrible Hermano Porque aquella persona Se va secando Se va disecando Poco a poco Poco a poco Hasta una manera tal De que aquel hombre No se puede mirar Dos veces Después que Cristo Ya ha hecho Una gran labor Por cada uno De nosotros En la cruz del Calvario Que fue morir En la cruz del Calvario Por cada uno De nosotros Limpiarnos De nuestras inmundicias Y venimos a tomar Esta cena del Señor Para Él Estar cada día Renovando ese poder Que es el Espíritu Santo En nuestra vida Que Dios nos bendiga Dice aquí El 24 Y les dijo Esto es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos Es derramado Una sangre Del nuevo pacto Cuando Jesucristo Estaba muriendo En la cruz del Calvario La carne estaba allí Padeciendo En la cruz del Calvario Dice que el velo Del templo Se rasgó en dos Querido hermano Déjeme decirle Que allí estaba Entrando Un nuevo pacto Hermano Lo que Cristo Estaba haciendo allí Fue simbólico Cuando el velo Del templo Se rasgó en dos Hermano Diciendo el viejo pacto Y el nuevo pacto Que es el que estamos nosotros Hoy en día Que por la misericordia De Dios Estamos viviendo Hermano Que es la dispensación De la gracia Que la gloria Y la honra Del Señor Sea para siempre Y dice Y dice aquí Del pacto Que por muchos Es derramado No es nada más Por los delincuentes No es nada más Por la ramera Es por mucho Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Fuerte el aplauso Al Señor Gloria a Dios 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 Toda la gloria Sea para el Señor Estamos en el capítulo 14 de Marcos Me tocó el 26 Y el 27 Cuando vieron Cantado el himno Salieron al monte Los olivos Entonces Jesús le dijo Todos os Escandalizaréis De mí Esta noche Porque Cristo está Heriré al pastor Y a las ovejas Dispersaré La gloria del Señor Vemos que Nosotros Cuando estamos En la presencia De Dios Tenemos que estar En los cánticos La Biblia dice Que Dios Derrama su amor Y su espíritu Que Dios está En medio de la alabanza En medio de las alabanzas Está el Señor Cuando el Señor Nosotros Lo sentimos En nuestras vidas Es porque El Señor Está con nosotros En las alabanzas Cuando nosotros Dedicamos una alabanza Al Señor Un cántico al Señor El Señor Se manifiesta En nuestras vidas Y vemos como nos dice Aquí la palabra Dice Entonces le dijo Todos os Escandalizaréis De mí ¿Por qué? Porque escrito está Ya el Señor Sabía Quien lo iba a entregar Ya el Señor Sabía En qué momento Lo iba a entregar Pero el Señor Debe estar preocupado Por lo que le iba a suceder El Señor En vez de estar preocupado Por lo que Estaba por acontecerle El Señor Estaba contento ¿Por qué estaba contento El Señor? Porque Él sabía De que Como dice la palabra Que nadie le podía Nadie le podía Quitar la vida Sino que Él ponía La vida Por los demás Entonces Él ponía La vida Por los demás Y cuando Él quería Él la volvía A tomar Porque Dios Es Dios De vivo Y no de muerto Entonces A Dios Todo Lo que Él quiere hacer Él lo hace Porque dice Que lo que Él quiere hacer En los cielos Lo hace Y lo que quiere hacer En la tierra Lo hace Y lo que quiere hacer En las aguas Él lo hace Porque Dios Es poderoso Nuestro Dios Es un Dios vivo Nuestro Dios Es un Dios verdadero Es un Dios que camina Es un Dios que cuando Usted le clama Es un Dios que lo oye O es un Dios que lo ve Es un Dios que lo escucha Es un Dios que le responde Cuando nosotros estamos En la presencia de Dios Y creemos La Biblia nos enseña Dice que para el que cree Todo le es posible Tenemos que creer Yo he recibido bendiciones De parte de Dios Porque yo he creído Yo he recibido bendiciones Yo he sido prosperado Porque yo he creído Dios me ha puesto a mí en honra Dios me ha puesto a mí En el lugar que estoy Porque yo he creído Yo he creído a la palabra De Dios Yo le he creído a Dios Y la Biblia dice Que para el que cree Todo le es posible Y que cuando le pidamos A Dios Tenemos que creer Que Dios nos escucha Que Dios le bendiga Y que el Señor Les guarde Bien Me toca a mí El Versos 28 Y 29 Dios nos bendiga Dios nos bendiga todo Dice de la siguiente manera Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros A Galilea Entonces Pedro le dijo Entonces Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen Yo no Bueno aquí vemos Lo que Jesucristo Le estaba diciendo a sus discípulos Seguidores en este momento Donde Podemos entender aquí Como habla Jesús Como habla Jesús El verso 28 Donde también Jesús les da una promesa Porque Jesús les dice Que después que resucite Iría con ellos Y lo verían nuevamente En Galilea O sea que Hermosa palabra para Nosotros Entender hoy en día Que Jesús Les dio esa gran promesa A sus seguidores De que Cuando él resucitaría Nuevamente Iría caminos A Galilea Y ahí Le irían A ver Sus seguidores Le estaba dando una promesa De que Ellos Irían a ver a Jesús Nuevamente Cuando Jesús Resucitaría La promesa Para nosotros Como iglesia Del Señor Jesucristo También Sigue siendo la misma Jesucristo También nos ha dicho Que Por medio de su palabra Creemos De que le veremos Algún día Algún día Le veremos Como lo dice la palabra Ya que Sus palabras Son las promesas Verdaderas Y Creemos Realmente De que nosotros También le veremos Como los seguidores Le vieron Cuando resucitó Y Fue rumbo A Galilea Y ahí le vieron Sus discípulos Y la esperanza Para nosotros Para que nosotros También Nos Preparemos Para que le veamos A él Dios nos bendiga Gloria Amén Gloria al Señor Me corresponde El versículo 30 Dice así Y les dijo Jesús De cierto Te digo Que tú Hoy esta noche Antes que el gallo Haya cantado Dos veces Me negarás Tres veces Una de las características De Pedro Era que era un discípulo Y no se malinterpreta El término Un poco salido Por decirlo De alguna forma Y era que Tal vez esto Tenía una desventaja Pero muchas veces También fue de bendición Para él Por ejemplo Pedro fue el único Que caminó Sobre las aguas O también Pedro Fue el único De los discípulos Que reconoció Que él era el hijo de Dios Que Jesús le preguntó Pedro ¿Quién crees tú Que yo soy? Y le dijo Tú eres el hijo de Dios Muchas veces Fue de bendición Pero algunas veces Esas veces Cuando Pedro hablaba Muchas veces No procesaba Lo que su boca decía Su corazón No lo sentía Y en este caso Fue cuando Le dijo a Jesús Que él hacía Todo lo que fuera por él Que él sería capaz De morir por él Y Jesús conocía El corazón de Pedro Y le dijo La siguiente palabra Antes que cante el gallo Tú me habrás Negado Tres veces Debemos tener en cuenta Que cada vez Que nosotros hablamos Cada vez que nosotros Predicamos Cada vez que nosotros Cantamos O cada vez que nosotros Hablamos para el Señor Le decimos algo A nuestro Dios Dios conoce Nuestro corazón Dios conoce Nuestras capacidades Dios conoce Nuestras virtudes Porque él nos ha creado Somos su creación Cada vez que procesemos Algo por nuestra boca Que nuestro corazón Lo esté sintiendo Cada vez que digamos Algo que creamos Que lo vamos a hacer Es porque de verdad Nuestro corazón Esté dispuesto a hacerlo Recuerde Que Dios conoce Nuestro corazón Recuerde Que Dios nos creó Y que cada vez Que nosotros Queremos Quedar bien Delante de la gente Y no de Dios Estamos tratando De burlarnos De Dios Seamos sinceros De corazón Que todo lo que hagamos Lo hagamos Para la gloria de Dios Y no para que la gente No vea O no para que la gente Vea que nosotros Somos alguien Porque debemos Ser sinceros Delante de Dios De nada nos sirve Una sinceridad falsa Si Dios está viendo Nuestro corazón Y sabe Que no estamos Dispuestos a hacerlo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Muy buenos días Que el Señor bendiga A todos los televidentes Que en este momento Están En sintonía Del canal de bendición Especialmente A todos aquellos Que nos ven A través de Teleluz Canal 21 En Punto Fijo Estado Falcón Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 14 Versículo 31 Y dice Mas él con mayor insistencia Decía Si me fuera necesario Morir contigo No te negaré También todos decían Lo mismo Seguimos hablando Aquí de Pedro Este capítulo Nos habla sobre Jesús anuncia La negación de Pedro Tal vez Pedro Era muy fácil De palabras Y tenemos que Tener muy en cuenta Que nuestras palabras Tienen que ir De acuerdo En concordancia Con nuestros actos Tal vez Muchas veces Nos apresuramos A decir cosas Que a la larga Van a afectar Nuestras vidas Aquí Pedro Se estaba oponiendo A la palabra de Dios Porque ya estaba Establecido Que Jesucristo Tenía que morir En sacrificio Para salvar Nuestras almas Cada vez que nos oponemos A la palabra de Dios Vamos a salir Vamos a quedar Mal parados Porque la palabra de Dios Se tiene que cumplir Tal vez Pedro Decía esto Porque se creía Autosuficiente Tal vez Él decía esto Porque Él se creía Una persona capaz De enfrentarse Contra Contra aquellos Romanos Vencerlo O de agarrar Jesús Y esconderlo Recuerda Que cada vez Que nos creemos Autosuficiente Esta autosuficiencia Nos aleja de Dios Cada paso Que damos Hacia la autosuficiencia Es un paso Que nos aleja De Dios Así que estemos Muy pendientes Cuando creemos Que todo lo podemos Cuando creemos Que somos Ese superhombre Cuando nos creemos El superman Que todo lo podemos hacer Recuerda que Sin Dios No somos nada También recuerda Que no nos podemos Oponer A la palabra de Dios Lo que Dios ha dicho Se tiene que cumplir Así que Si eres fácil De palabras Recuerda Callar tu boca Recuerda que eres Esclavo De las palabras Que dices Y eres dueño De las palabras Que nos dices Que Dios te bendiga Dios te guarde Bendiciones para todos ¡Adiós! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mis amados hermanos Y amigos Hemos llegado Al final del matutino Nos corresponde Presentar ante todos Ustedes La conclusión Correspondiente Al día de hoy La palabra final La palabra efectiva Poderosa En la voz del pastor Ali Ure La disertación Se encuentra En el Evangelio De Juan Capítulo 12 Versículos 25 Y 26 Palabra que será leída Por nuestro hermano Lester Noriega Y usted Prepare su corazón Su vida Para que reciba Esta impactante Palabra De transformación De cambio Y de sanidad divina Leamos la palabra El que ama El que ama su vida La perderá Y el que aborrece Su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviere Allí también Estará mi servidor Si alguno me sirve Mi padre Le honrará Padre nuestro Que estás en el cielo Te damos gracias Hemos leído Tu palabra Háblanos en esta mañana En la conclusión De este día En la voz Del pastor Alí Ur En el nombre De Jesús Amén Y amén Toda la gloria Es para el Señor Toda la gloria Es para Dios El versículo Dice El verso 25 El que ama Su vida La perderá Porque Jesús Dice El que ama Su vida La perderá El que ama Su vida Para sí mismo Aquella persona Que ama Su vida Para él Recuerda Que nosotros No nos pertenecemos A nosotros mismos Le pertenecemos A Dios San Pablo Dijo De él somos En él Nos movemos Y a él Pertenecemos Por eso Jesucristo Dice El que ama Su vida La perderá Mucha gente Ama su vida La vida Que lleva Aman Esa vida Y por eso La van a perder Donde la van a perder La van a perder En deleite La van a perder En el pecado La van a perder En las drogas La van a perder En el alcohol El alcoholismo Mata Destruye La droga Destruye Los vicios Acaban con la persona Todo el que ama Su vida La va a perder Mucha gente Se está destruyendo Que aman La vida Que llevan Esa vida Que están llevando Los lleva A la perdición A la destrucción Se están destruyendo Ellos mismos Con lo que Están haciendo Por eso Cristo dice El que ama Su vida La perderá Y el que aborrece Su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Cuando Jesús dice El que aborrece Su vida En este mundo No es que los cristianos Aborrecemos La vida Como tal No Cuando Jesucristo Dice El que aborrece Su vida Aborrece Su vida En este mundo Es decir Que no ama Lo que el mundo Ama Que no ama Lo que la gente Hace Lo que sigue En las multitudes Por eso Pedro decía Que para ellos Parece cosa Extraña Que nosotros No corramos En el mismo Desenfreno En el desenfreno De la pornografía En el desenfreno De la droga Del alcoholismo Del vicio De la fiesta De la maldad Del pecado Para ellos Parece cosa Extraña Que nosotros No corramos En ese mismo Desenfreno Nosotros hemos Aborrecido Esas cosas Hemos aborrecido Esa vida Hemos aborrecido La vida nuestra Porque ya No nos pertenece Ahora se la dimos Al Señor Por eso dice El que aborrece Su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Ya no nos Pertenecemos A nosotros Le pertenecemos A Cristo Por eso El verso 26 dice Jesús dice Si alguno Me sirve Si alguno Jesús está Haciendo La pregunta Está con la interrogante Si alguno Me sirve Gloria a Dios Porque aquí Habemos mucho Que le servimos Que le estamos Sirviendo Hay gente Escuchando por la radio Que le sirve Y aquellos Que no le sirve Le van a comenzar A servir Usted que me está Viendo Usted que está Escuchando Es hora Que comience A servirle Aquel que le dio La vida Aquel que le dio El ser Comience a servirle A él Si alguno Me sirve Sígame Sígame Y donde yo Estuviere Allí también Estará mi servidor Si alguno Me sirviere Mi Padre Le honrará Que honra Es servir A Cristo Mucha gente No sabe La honra Que es servir Al Señor Yo me entregué A él Le di Mi vida A él Comencé A servirle A él Desde que tenía 14 años Y hoy No me lamento Me siento feliz De haber tomado Esa decisión De servirle Porque su palabra Dice Que si alguno Le sirve A él El Padre Le honrará Y yo he visto La honra Del Padre He visto La honra De Dios He visto La bendición Del Señor Y hoy puedo decir Vale la pena Servirle al Señor Vale la pena Gastarse para Dios Vale la pena Servirle al Señor Aleluya Vale la pena Entregarnos A él Hoy puedo decir Como un gran Misionero Que dio su vida En Latinoamérica Sirviendo al Señor Y en el momento De su muerte Él decía Vale la pena Gastarse Para Dios Vale la pena Gastarse Para el Señor Si vale la pena Y cuando digo pena No es pena De timidez Es pena De sufrimiento Porque los que Servimos a Dios Enfrentamos Alguna circunstancia Pues la Biblia Pues la Biblia dice Que todos Los que quieran Vivir Piadosamente Padecerán Persecución Pero la Escritura Pero la Escritura También dice Si sufrimos Con Él También Reinaremos Con Él Si alguno Me sirviere Mi Padre Le honrará Que hermoso Es ser Honrado Por el Padre Vale la pena Servirle al Señor Y servirle a Dios No es solamente No es solamente Predicando Predicar Es una de las formas Cantando Es otra de las formas Orando Es otra forma Hay muchas formas De servirle a Dios Como dice el cántico Hay muchas formas De alabar tu nombre Hay muchas formas De servirte Los muchachos Con las cámaras Le están sirviendo Los que están En el máster Le están sirviendo Usted ahí sentadito Aplaudiéndole Dándole gloria Le está sirviendo Aleluya A Dios No se le sirve Solamente Con el micrófono Algunos creen Que servirle a Dios Es solamente Agarrar el micrófono Hermano Yo quiero servirle a Dios Déjenme el micrófono Usted le puede servirle a Dios Limpiando el templo Limpiando la silla Sacando el sonido Estando pendiente Allí de su pastor De servirle el agua Cuando está predicando Usted puede servirle a Dios De muchas formas De muchas maneras Pero Jesús dice Que el que le sirve El Padre Le va a honrar Hoy yo te animo amigo Hoy yo te animo amiga Usted que me está viendo Y que está escuchando Vale la pena Servirle a Dios Dios paga bien El Señor paga bien El diablo paga mal No le siga sirviendo Ese diablo Ese demonio Que el Señor lo reprenda Él paga con muerte Él paga con dolor Él paga con destrucción Él paga con tragedia Pero mi Cristo paga con vida Mi Cristo paga con bendiciones Mi Cristo paga con vida eterna Vale la pena servirle Si alguno me sirve Mi Padre le honrará A Cristo dijo He aquí vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según su servicio Hay que seguir sirviéndole al Señor Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Amén Gloria a Dios Que el Señor los bendiga Y el Señor los guarde Me toca leer En el libro Juan 12 27 Tiene por título Jesús Anuncia su muerte Leo con la bendición Del Padre Hijo Espíritu Santo Dice así Ahora está Atulbada Mi alma Y que dime Padre Sálvame De esta hora Pero para esto He llegado A esta hora Vemos aquí Que el Señor Se tulbaba Vemos aquí Que el Señor Se tulbaba el corazón ¿Por qué se tulbaba el corazón? Vemos aquí Porque había llegado La hora ¿Verdad? Pero el Señor A pesar del sufrimiento De todas las cosas Que tenían que acontecer Era Él tenía la autoridad Para decirle a su Padre ¿Verdad? Que detuviera ¿Verdad? Ese sufrimiento ¿Verdad? Que por el cual Iba a pasar Pero eso sí A esta hora He llegado Dijo el Señor Entonces Ese sufrimiento Por el cual Él estaba pasando Fue un sufrimiento De bendición ¿Por qué fue una bendición? Porque a través De ese sufrimiento Que Él iba a vivir Trajo la salvación Al mundo Ese sufrimiento Trajo una bendición Para salvarte a ti Para salvarte a mí Tú amigo Que me escucha En estos matutinos Hay una bendición Grande Aquí está El Salvador Del mundo Mañana Ya en el estadio Cucorriva Se declara La bendición Y la hora De que está La salvación Del mundo Y declaramos Aguanares Para Cristo Abro una bendición Grande sobre ese lugar Aleluya Declaro Aguanares Para Cristo Y llega la bendición Sobre tu pueblo Que el Señor Los bendiga Y que el Señor Los guarde Gloria a Dios Que el Señor Les bendiga Que el Señor Les guarde A mí me corresponde Juan 12 28 Gloria a Dios Padre Glorifica tu nombre Entonces vino Una voz del cielo Lo he glorificado Y la gloria Lo glorificaré Otra vez Gloria a Dios Vemos aquí Como el Señor Estuvo turbado En aquel tiempo El Señor sintió miedo Porque sabía Lo que le iba a suceder Sabía que iba a morir Pero el Señor Tenía demasiado miedo Tenía miedo Pero el Señor Dios se iba a glorificar Por medio de Él El Señor Se ha glorificado Por medio de nuestro Señor Jesucristo Igualmente Como mañana en la noche El Señor Va a ser glorificado Cuando los paralíticos Se levanten El nombre del Señor Va a ser glorificado Cuando los muertos Cuando los muertos Se levanten Cuando aquellas personas Llegan a los caminos Del Señor El Señor El Señor se va a glorificado Serán sanos Lleven sus enfermos Mañana en la noche Y verán como el Señor Va a ser glorificado Porque Él dijo Que Él se glorificará Otra vez Y el Señor Va a ser glorificado En esta noche Gloria a Dios Aleluya Que el Señor Que el Señor Les bendiga Y que el Señor Les guarde Amén Que el Señor Les bendiga Vemos que aquí El Señor Fue glorificado Por su Padre Por nuestro Padre Celestial Que está en el cielo Vemos que Cada cosa Que el Señor Que el Señor Que el Señor Jesucristo hace Es glorificado Más ahora Ha sido glorificado En todas estas giras En todas las cosas Que hemos hecho Que han hecho Se ha glorificado El Padre El Hijo También Porque es una manera Grande Y especial Que el Señor Jesús Se glorifique Vemos que La multitud Se asustaba Vemos que La multitud No estaba No veía Cuál era Lo que le hablaba Pero era Dios Que le hablaba Al Señor Jesucristo Glorificando Su nombre Como vemos Ahora Que mañana Será Una gran Gira Una gran Concentración Donde Todo va a ser Una gran Glorificación Al Señor Al Padre Y al Hijo También Glorificando Su nombre Levantando Muertos Levantando Aquellos que Están ahí Caídos Levantando A esos Paralíticos Sanando Sanando Esas mujeres Los descarriados También Los vemos Los vemos Va a glorificar Su nombre Porque vemos Que el Señor Sana la multitud En todas Estas concentraciones El Señor Se ha glorificado Y vemos Que todo Y mañana Veremos La gloria De Dios Que el Señor Les bendiga Y que el Señor Les guarde Gloria a Dios Que Dios Les bendiga Dice el versículo 30 del capítulo 12 de Juan De la siguiente manera Respondió Jesús Y dijo No ha venido Esta voz Por causa mía Sino Por causa De vosotros El Señor Jesucristo Fue a la cruz Del Calvario Aceptó Ese gran Reto Que le fue Puesto Por su Padre Nuestro Dios De los dioses El Dios Único Y verdadero Él aceptó Lo que Dios Le envió a hacer No fue Porque Él quiso O no Porque yo sé Que bueno Está bien Lo voy a hacer No Porque el Señor Jesucristo Él sabía Que necesitaba Que Dios Necesitaba Que alguien Viniese a dar Su vida Por nosotros Los perdidos Por los que Estábamos vagando En peligro En pecado Los que estábamos Perdiéndonos Y que el diablo Estaba haciendo Como él quería Con nosotros Y nuestro Dios Pensó en nosotros Desde el principio Él pensó En nosotros Y envió A su Hijo Jesucristo Con dolor Ningún padre Quiere sacrificar A su Hijo Por otro Ese único sacrificio Lo hace Dios Lo hizo Dios Y Dios envió A su Hijo Jesucristo Y el Señor Jesucristo Como Hijo Obediente Como Hijo Que obedece Siempre a su Padre Aceptó Ese reto Venir a morir En la Cruz Del Calvario Por salvarlo A usted Amigo Que nos está oyendo Que nos está viendo Por salvarme A mí Porque éramos Pecadores No nos merecíamos Esa salvación Tan grande Pero Dios Le plació Que su Hijo Diese su vida Por nosotros En este día Yo le invito Que usted Acepte al Señor Jesucristo Que sea agradecido Por causa De nosotros El Señor Vino a morir Aquí en la Cruz Del Calvario Y mañana Vamos a ver Milagros mayores Que lo que han sucedido En toda esta gira El cáncer Va a ser sanado Los muertos Van a ser levantados Resucitados Los que vienen En silla de rueda Van a caminar Van a colocarse En pie Pruebe Pruebe La misericordia Del Señor Jesús El Señor Jesucristo Le dijo A esa multitud No es por causa mía Que se ha oído Esa voz Es por causa De ustedes Que estoy yo aquí Crucificándome Muriendo en la Cruz Del Calvario Para darle salvación Para darle vida Mañana vaya Recibe ese milagro No se quede en su casa No esté allí sentado Como una estatua Muévase allá Hasta el centro Del Rafael Calle Espinto Que va a recibir Su milagro Va a recibir Su victoria Pruebe a Dios Pruebe a Dios Que Dios tiene Victoria grande Para su vida Dios tiene El milagro Solamente Créalo Y vaya Búsquelo Que Dios te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La oportunidad Con tu sangre Con tu sangre Que derramaste En la Cruz Del Calvario Y escribe mi nombre En el libro De la vida Desde ahora Y para siempre Yo acepto Y recibo A Jesucristo Como el Señor Y Salvador De mi vida Amén Y amén Gracias